De que la coyuntura que hemos vivido ha motivado a generar todo un proceso de movilización desde el sur. Pero sin embargo, creo que merece también mencionar de que la estructura de organización del Consejo de Autoridades Originales de la región Puno está basado sobre las denominaciones ancestrales, que estaban invisibilizados, que estaban sometidos a un proceso de oscurantismo, digamos. Y eso es lo que nosotros hemos visto por conveniente visibilizar en estas últimas acciones que hemos realizado. La organización de las autoridades originarias había estado motivado por nuestros antecesores más o menos desde los años 2015. Y el primer congreso se había llevado a cabo en el 2017 y el segundo congreso se había llevado en el año 2018. Y sabemos que en tiempo de COVID no hemos podido movilizarnos a nivel nacional y a nivel internacional. Y el año pasado, en el 2022, hemos llevado a cabo el tercer congreso de autoridades originarias. Allí es donde se ha decidido la restitución de las denominaciones de procedencia antigua. Nuestro proceso, por ejemplo, continúa, da la continuidad del proceso histórico de nuestros pueblos ancestrales. Hasta 1960-61, la denominación originaria era de uso permanente. Y desde el año 1960-61, las autoridades originarias habían sido asimilados al Ministerio del Interior. De entonces, oficialmente, el cargo es conocido como tenientes gobernadores. Pero, sin embargo, consideramos importante de que las denominaciones ancestrales es parte del proceso de resistencia cultural, es parte del proceso de revitalización que, de manera histórica, nuestros pueblos, nuestros ancestros, habían emprendido un proceso de lucha para mostrar al mundo todo nuestra existencia. Garantizando nuestra capacidad reproductiva como cultura. Y razón por lo que, hasta hoy, la cultura aymara, la cultura quechua y pueblos amazónicos nos vemos vigentes. Consideramos que somos cultura viva. Entonces, hasta el año 1960, los tenientes gobernadores tenían la denominación de jilacata. Ese es el nombre que estamos restituyendo en nuestra representación. La otra denominación adaptada a nuestro esquema de Estado es el Mayku, que refiere a la representación a nivel distrital. La otra representación es denominada como Hachamayku, refiere a la representación provincial. La otra es el Apumayku, que es la representación regional. Es el cargo que me han encargado a asumir en el tercer Congreso de Autoridades Originales que se llevó a cabo el año pasado. Y, finalmente, hay otro cargo que se llama Japa Apumayku, que es igual al Inca. Y nosotros, cuando hemos invitado a nuestro hermano Evo Morales al Congreso del año pasado, no pudo venir, pero nos visitó el día 17 de noviembre, allí es donde hemos proclamado a nuestro hermano líder latinoamericano como Japa Apumayku. En todo caso, nuestro sistema de representación ancestral está completo. Ahora, es importante mencionar también que estas referencias que estoy mencionando es resultado de la elección popular de los pueblos originarios aymaras como quechuas. No es sugerencia ni opinión de los gobernantes, como ocurre en el caso de los subprefectos distritales, provinciales y la prefectura. Esos cargos son asumidos por personas de confianza del gobierno. Pero en el caso de los jilacatas, Malikus, Achamalikus, Apumalikus y Japa Apumayku, es resultado de la elección de los pobladores de nuestras comunidades originarias. Entonces, eso es lo valioso que consideramos importante para implementar un proceso de autogobierno desde nuestras comunidades. Porque a lo largo de la historia de nuestra existencia como naciones originarias, esas referencias habían sido tan importantes que han garantizado, como vuelvo a decir, la capacidad reproductiva de nuestras sociedades comunitarias. Y el cargo de jilacata, oficialmente conocido como teniente gobernador, es tan importante porque garantiza el buen vivir dentro de nuestras comunidades. O sea, el cargo de jilacata y teniente gobernador es un cargo, no es simplemente de representación del gobierno, sino tenemos que ver el tema de la armonía, de la convivencia y la armonía de toda la relación social, de los hombres con los espacios sagrados, de los hombres con todo lo que es la naturaleza y la responsabilidad es de los tenientes gobernadores, es de los jilacatas, es de los Malikus, es de Achamalikus, Apumalikus y Japa Apumalikus. Entonces, en esa perspectiva, hermanos, nosotros estamos dando continuidad en el proceso de fortalecimiento institucional.